pues sí chicos el juego del frisbee o el juego de el disco como le llamamos de pequeños este el original de este juego es el de principio de los 90 que lo recordar y ha salido su segunda parte así que vamos a echarle un vistazo el wind y amers 2 tiene buena pinta vamos a ver qué tal no he visto ningún gameplay y no he visto nada así que cortinilla y empezamos hola habitantes del multiverso y bienvenidos a un nuevo vídeo de gallineros bueno pues aquí estamos vamos a empezar vamos a probar acción es en línea arcade versus cómo se juega vale que te dicen más o menos ajustes ajustes de juego o ventana volumen de total ajustes de mando bien hay un salto que será para creo recordar que no había salto bueno en la fase de bonus que la que llevas al perro por la playa para coger el frisbee sí pero no será para esto el power move es con el rm igual no puedo cambiar gráficos teclado ajustes en línea etcétera pues nada vamos a probar arcade vamos a empezar el modo básico por no hacer ridículo a ver es un personaje brasileño creo que si no estaba japonés así la francesa no me suena el inglés y el italiano también el español también además es el mismo estadounidense y alemán que eran los más fuertes sí y hay un este de la panza canadiense no estaba y el chino este tampoco hay como cuatro personajes nuevos voy a coger el español perfecto el juego era el original era de principios de los 90 creo recordar y si le he hecho bastantes moneditas playa pues playa vamos a ello contra el italiano los gráficos son parecen fershading o ahí ya la has comido es muy similar el control es muy muy similar el control mucho ah el salto es eso me imagino que supongo se puede dar efecto vale el control es muy similar el salto no se para que sirve me imagino que para eso es mi especial me ha parado también mi especial vale vale ah me he despistado por probar cositas me he despistado me he despistado yo no me he despistado la misión vale bueno voy ganando en mayoría a ver qué tal vale el remoto es más favorecido y ahí punto vale 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 Nada, palizón Bien, bien, bien Es muy similar El control es muy, muy, muy parecido A excepción del salto que no sé para qué se usa Y Más sencillo, bueno Que lo he puesto en nivel básico, quizás debería haberlo puesto en nivel normal Para hacer una prueba, pero bueno, más adelante Cuando juegue online ya veremos Tengo que decir que el juego lo he bajado del Game Pass Pero lo he visto a 18 euros creo que estaba Por si alguien está interesado en pillarlo Vale Esta ronda está haciendo para Zil y tal Hasta las magias son similares Es muy, muy, muy parecido al original del 90 y poco Era el 90 y poco Vale, no está mal Vamos a ir, seguimos Una de las chicas nuevas Ah, esa me la he tragado Vale Estamos en pase Para por ella Vale Vale, aquí jugando con los resortes del centro podemos hacer algo Esto también estaba en el original O sea, no hay ninguna novedad palpable en la que digas Vale Una fórmula que funciona y no Realmente no la han cambiado Se lo ha devuelto Vale Vale, vamos ganando ya Guay Perfecto Este round ya es mío también Estoy viendo que han hecho pocas Pocas novedades Pocas mejoras Con respecto a mejorar los gráficos por supuesto Paramos ya o qué Vale Buena Ahí me lo han puesto facilito Y ahí también Vamos y mantenemos la ronda A cero la ronda Muy bien Nada sencillo También porque lo he puesto en un nivel básico Y por probar Y bueno, sí Cuatro personajes nuevos Poquitos cambios A ver qué tal Ah, es un bonus El original era un perro Y aquí Pues No hay que devolverlo Hay que cogerlo solamente Hay que llegar Ah, esa me la he comido Ahí Ahí ni por asomo Es así Joder Ah, para esto sirve el salto Para cogerlos en el aire Cuando van subiendo Joder Ni olerlos, eh Bueno Bonus superado No está mal Me gustaba más el del perro Originalmente Que ibas con un perro Lanzando O sea, intentando coger un flipi Lanzado por la playa Saltando toallas Bañistas y tal Vamos a ver Seguiente ronda Contra la alemana Vale Mía Al juego del frisbee Le decíamos Es que ahí tienes un hueco También, también Muy buena Se la devuelvo Vale Muy bien Lo he dicho Muy similar al juego, eh Este ron parece que lo va a ganar Está dando un palizal Y tanto Y tanto Y tanto Nos iremos al tercero Venga 5-11 Difícilmente Vale, vale 5-10 Seguimos Bueno Ni verlo Sinceramente Y al final He ganado de pura suerte Muy bien Siguiente ronda Guay ¿Dónde vamos? Ah, que podemos elegir Casi no Este es el americano, ¿verdad? Esto es una raya de pantalla Pero ya se lo ha comido Aquí no hay de 5 y de 3 puntos No hay diferencia Los escenarios sí cambian un poco Pero bueno Es un cambio Que ya ves Tampoco Vale Este es lento Puedo Buscarme los huecos Y él a mí Uff Sí, también Un palizal me ha dado Muy buena Pero solo 5 de momento 8 puntos ¿En serio? Vale 11-11 Porque yo punto de 3 en 3 Y el de 5 en 5 De 8 en 8 Increíble Y dos puntos De verdad Vale Segundo es el mío Vamos al tercero Un punto de 3 en 3 El de 5 en 5 De 8 en 8 No sé por qué Un punto Increíble Bueno ¿Ves? Lo he dicho Si es que no puede ser 7-7 no está mal Pero vamos 3 en 3 en 3 17 ¿Cuánto tiempo queda? No lo pone Si me la trago seguro Uff Vale Ahí le he apuntado De 1 Ahí no llegabas Vale Un punto Un punto A un punto Vale Este me ha costado más Ha subido un poquito La dificultad La curva aquí O sea en el escenario También No sé Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Playa Playa Ah es el bonus del perro El perro ha cambiado El otro era blanco Y sin que aparezco Quiero recordar Pero guay Este es igual Igual Realmente Vale 90 metros Bueno Poco Han incluido el otro bonus Y este ya estaba Vale Muy bien Seguimos Estadio pues Estadio Contra el chino Este es Final round Vale Pues vamos Vamos a por todas Venga Muy bien El chino El chino se las come Todas Estoy a tres de ganar El primer salto Vale No es por hablar Hombre remonta Queda tiempo Hombre remonta Por hablar Pues listo No ya está Ya ha ganado Y despido Sup Joder, vamos a por ello. Muy mal, muy mal, muy mal. Vale, pero le he sacado dos puntitos. Vale, uff, ahí estaba Gil. Vuelve. Vale, sí señor. Vale, vale, vale. Ya ha ganado. Perfecto. ¿Ya está? Lo he puesto en nivel sencillo y ha sido fácil el arcade. Me imagino que habrán... Luego subir a la dificultad. Vale. Eh... ...conclusiones de este modo y del juego así un poco en general. Eh, vamos a ver. Es... Es... Ha cambiado muy poco en... ¿Cuánto? Veintipico, treinta años. O sea... El primer juego, el Windjammers 1... Era muy parecido. Ha metido cuatro personajes más. Los controles son muy parecidos. Han metido lo del salto que apenas lo he usado. Quizás luego se use más. Pues... Ahora ponen un ending muy... Muy de anime, muy hapo. Vale. Pues si os parece vamos a probar el modo online a ver qué tal. A ver si ahí se haga el ridículo un poco. Vamos a ver qué tal funciona. Ahora. En línea. Pues... Partida igualada. Ha aparecido un rival, vale. Bueno si el juego ha salido recientemente así que... ...ayer o... Entonces habrá gente jugando de momento. Si luego esto se mantiene puede estar chulo. Soy el jugador 1, voy a coger al otro A uno que no conozca No soy al Al canadiense de la panza A ver que tal Aquí que no he jugado antes En canadien hay gente así que estoy más raro Este no sabe manejarse, es muy rápido ese personaje No sabe usarlo, es quedando un palizón Primer round, vale Va sin lag, va muy bien El personaje este tiene mucha fuerza Y que se mueve despacio Ahí se lo ha tragado Vale Ya está, muy sencillito Nunca imaginé que me encontré un rival más malo que yo Están aprobando también chicos Hola chicas Hola CD Vale, pues terminado Va ganando niveles Me imagino que luego a modo torneos y tal No voy a seguir Se acaban de invitar seguramente a jugar a Lalo chicos Aquí lo dejamos Conclusiones del juego Pues muy 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 parecido al antiguo Si te gustaba el antiguo recomendadísimo Yo lo he bajado del Game Pass Yo lo he bajado del Game Pass Pero me parece que estaba a 18€ Me ha parecido verlo la compra de él Y sí, la verdad es que el online divertido Muy sencillo, bueno nivel básico También he ganado el online Pero porque me imagino que todos estamos probando El juego es prácticamente nuevo Y la gente está probando Así que nada, ya sabéis Dejadnos en la caja de comentarios Si queréis que probamos más juegos que van saliendo Cosas así O contenido que queréis que subamos Y muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Larga vida y prosperidad